Ah, ese es el mismo, como, ah, más allá de lo evidente Son trásticos, 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 que te hacen ser didácticos y te han sido antipáticos Cuando uno lanza nadie te atrasa, pero hay varios que te casan y te casan Con ideas que son falsas, que empachan, que no es en la esquina, otros parques Si me consigue tu marcha o el temor lo de falta, sabe que te ensucia con sus manchas Se te retira y te ensucia con sus manchas Y si se explique hasta hoy a justo que pasó, vuelvo pues usted viento mejora Que hoy usted que hace rato es un perrano, salió de mi caño, de mis pulgones y volante del espacio Cómo pensará, razonará, si actuará sorpresas, la vida es pregada Y en mis temas, mis sistemas estarán, en tu sexo se entrarán Miles de gallo me centraron de lo que importa, si no siento rap Mientras otros se aceptan, por tu tal, donde está, donde está Lo mejor es protestar, en lo que crees que está mal Con las veces en el sistema ambiental, seguro que te harán aquí una jugada mental Y que lo que la vida te depara, tu jugada la prepara Y que lo que la vida te depara, tu jugada la prepara Y que lo que la vida te depara, tu jugada la prepara Y que lo que la vida te depara, tu jugada la prepara Y que lo que la vida te depara, tu jugada la prepara Y que lo que la vida te depara, tu jugada la prepara Y que lo que la vida te depara, si no lamentas, te la pere y te lamentas Y que lo encarás, tú se muerde, que pena La vida no es sencilla, si no te sientas, otros te quitan la silla Y te mandan, pide, estoy a la guía Y dicen siempre que ese pendejo, pero a lo mejor Y no seré de quita, que ese solo seré de lo que me pido, que yo no te listo Por lo que no se se limpia, no te lo comprendo, que mejor es el invento Y al final es como cierto, así perfecto Mejor es el real, no como ese cuando el vencido presidencial Y tenemos a nuestra meta, pero en verdad Y después lo podemos lamentar Tanto que estas tiendas, que eran torturadas Y así nosotros culpar, por caer en su trampa Por pregunta con caja, con tu culpa, que al que viejo puedes encontrar Que lo que la vida te depara, primos son directos, no detrimos Cuando vivo a mis ideales, a su prima, si una vida mejor aspiro De mi infierno me pido, de mi leas leales En las cuales son legales, como el gordo del gobierno que se jale Usando nuestros llenes, pues un caro y las mene Que es el negro que su vida le depara Que el mentido no lo para, aquí siempre no lo para Y a nosotros me leí, que lo que la vida te depara Tu jugada nos prepara, si no fui un caballero, se lo para Que lo que la vida te depara, tu jugada nos prepara Si no fui un caballero, se lo para Que lo que la vida te depara, tu jugada nos prepara Si no fui un caballero, se lo para Que lo que la vida te depara, tu jugada nos prepara Si no fui un caballero, se lo para Que lo que la vida te depara, tu jugada nos prepara Si no fui un caballero, se lo para Que lo que la vida te depara, tu jugada nos prepara